Hola como están mis queridos tubers de la red periodismo, hoy les tengo la visión de mi brujo, para el partido Toluca Cruz Azul, como ya se habrán enterado, los diablos rojos del Toluca fueron tratados muy mal en su visita a San Paulo Brasil, donde perdieron en su partido de ida con los paulistas por 4 goles a 0, lo que enciende las alarmas de los choriceros, a dos partidos de culminar la temporada de la Liga MX, y a un pasito de quedar eliminados de la Copa Libertadores de América, José Saturnino Cardoso, debe estar muy preocupado, porque el fin de semana enfrentan a otro desesperado, ni más ni menos que a un Cruz Azul, que en las últimas cuatro jornadas no ha podido levantar, y su técnico Thomas Boy, sabe que es su última llamada para intentar un boleto a la fiesta grande, un empate de nada le sirve ni a Toluca ni a Cruz Azul, que estarían dejando libre el camino a Morelia, Chivas, Tigres y Pumas en la recta final del torneo, mi brujo me dice, que a pesar del mal momento que pasa, el Cruz Azul, la balanza se inclina a su favor, dado que el Toluca llega golpeado moralmente y cansado para enfrentar este encuentro, un partido muy intenso, se vivirá en la bombonera de Toluca, esto fue me lo dijo mi brujo, por la red Periodismo para todos los tubers de corazón, yo soy su amiga Andrea Fuentes y les deseo un excelente fin de semana, si te gustó el video compártelo y suscríbete al canal.